Primero que no dejen de aprovechar para impulsar el desarrollo del país, la circunstancia actual de estabilidad macroeconómica y de confianza para las inversiones, tanto nacionales como la inversión extranjera. Llevaba mucho tiempo en que no se tenía una moneda estable. Nuestro peso no se ha devaluado. No ha habido aumento fuera de lo normal en la deuda. Nos recuperamos pronto después de la pandemia y estamos creciendo. México está considerado, lo decía yo ayer, como el mejor país o uno de los mejores países para recibir inversión extranjera. Hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad. Estamos ya enfrentando el problema de los homicidios con buenos resultados. Hay una tendencia a la baja en homicidios. En general, desde que estamos en el gobierno, en todos los delitos, desde que llegamos ha habido disminución. Hay condiciones inmejorables para la inversión. La actividad bancaria ha tenido buenos resultados. Tenemos reservas en el Banco de México que son históricas, el crecimiento de las reservas. Han crecido las remesas como nunca. No vamos a dejar de reconocer lo que han hecho nuestros paisanos. Por cierto, ahora se hizo una modificación al censo y de modo que aumenta el número de mexicanos en Estados Unidos. Son más de los que se tenían en el último censo. Y esas remesas se depositan y se envían por el sistema bancario. Son más de los que se tenían en el último censo.